bueno mucha el día de hoy nosotros estamos en la construcción de alfonso pues resulta de que yo sé que está hasta de más decirlo yo sé que unos dirán pinpocho está exagerando o el grupo soy chapín está exagerando no es así nosotros empezamos la construcción tardada de alfonso por en base a la sugerencia algunos suscriptores que primero terminemos algunos proyectos y después empezar otra verdad se acaba de tener primero se empezó el proyecto de chabelo que es una familia con 10 hijos segundo siempre se terminó el proyecto de flor que es una familia con cuatro niños tercero se terminó el proyecto de doña marleni o don francisco ese proyecto no se terminó por completo faltó piso y repello porque los suscriptores algunos lo notaron y algunos no verá los que siempre son fieles pues lo notaron de que ahí no no es de que fuimos hayamos sido bien recibidos a excepción de don francisco pues una excelente persona va y de aquí terminamos con raquel serían cuatro proyectos y ahorita estamos con alfonso alfonso es una bueno es familiar de de cómo se llama de doña blanca no no serían familia entonces él lamentablemente desde febrero para acá ha perdido su empleo por el tema del coronavirus y después lamentablemente tuvo que ver el fallecimiento de su hijo no murió el hijo ya ya grande grande sino que cómo se llama la mujer estaba embarazada tenía unos de cuántos meses como tres solos y no tenía un poquito más digo yo porque ya estaba formando un poquito más de tres meses de embarazo lamentablemente se le vino y pues obviamente no iban a hacer con vida verdad y después a él lo echaron de la casa ajá lo echaron donde él alquilaba ellos alquilaban y los echaron pues ahorita están viviendo allá con la suegra entonces en base a todos los comentarios los escritores a vez de que hay en la casa se está haciendo y se cuenta con un presupuesto que se va a hablar en otro vídeo detalladamente de ese presupuesto que hay verdad aclarando de que no empezamos con un presupuesto ya establecido por ejemplo chica y hay 50 mil que tales y con 50 mil que sale vamos a tener la casa no 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 es así pero eso lo vamos a aclarar en un momento ahorita sólo vamos a trazar ya se ha trazado vamos a apiochar ajá a modo de avanzar el trabajo y después ya el material ya está encargado pues veámosle con todo para eso estamos nosotros hay voz y se abrió y también el día de hoy nos acompaña este raúl y el chamo el chamo de cultura guatemala aquí por ejemplo está algo facilito está suave la tierra ajá pero hay situaciones por aquí hay si aquí se seca y dios uno y la mitad del problema acá son las raíces ajá ya me encontré no hubiera hablado ya no es una raíz es que aquí estaba el palo de mango de papaya y encontrarse está suave porque como ha llovido y aquí se emposa el agua se llena el río y por eso está húmedo y por eso está suave ahí está el chamo aquel que es el que está más enterado de cómo se ha salido el río porque cada vez que sale el río vienen a rescatar a domingo va chamo ahí viene con fred y el chamo a rescatar a domingo solo el alfonso el que no se quiere ir de aquí me gusta que el río te lleve así flotando pero para que no es que me guste vamos la necesidad si pues te digo hay que ver el lado bueno vamos decir es que a mí me gusta estar aquí no pues si vos te vas a retirar un terreno bueno pues básicamente va para otro lado si lo que verdad que si está bastante feo cuando se sale va por eso muchos escritores decían que me hicieran la cajita en alto y si gracias a dios si lo van a hacer en alto va y si porque el río ahorita acaba de llevar a ver un poquito ahí y este ya estaba bien grande el río y es que no llovió tanto así o sea tantas horas digamos pues sino que si mucho una hora o media hora fue que llovió y ya está bien grande el río ajá pero vieras que aquí en jabalí llueve más que en todos lados porque allá donde en la nueva o donde vive Raúl casi ni llueve porque vele porque a veces le llama a la mamá y dice ya llovió allá y dice no no llovió y aquí es hace rato está ahí mi suegra serio si es cierto es muy poco que viva allá del motivo de que no hay muchos árboles verdad y también de aquí las rileras como aquí es casi toda montaña prácticamente la mayoría de lados de la aldea Y aquí como se salen los ríos Allá donde ustedes no se salen ríos Ni ríos Hay ríos pero no se salen Y están bien lejos de tu casa Están lejos ¿Como cuánto? Como a 5, 10, 15 Depende de que río vayas Sí, vamos aquí con Ivón Miren, Ivón le preparó un rico Fresco a los chicos que ya están trabajando ¿Verdad Ivón? Sí, así es porque como sabes que hay un poquito De calorcito ahorita a pesar de que está nublado Y decidí pues Hacerles un poquito de fresco ¿Verdad? Para que se refresquen Y le den más ganas de trabajar Ahí está Berenice También ve ayudándole a Ivón con los vasitos Vamos a Seguir por allá, solo que tenés cuidado Porque es bastante loco Sí, miren como está aquí, como bastante loco Y por allá tenemos a los chicos Donde están trabajando ya Y pues aquí va Ivón y Berenice Con el fresquito, ¿verdad? Es una gallina ciega Miren chicos, Ivón les trajo un rico fresco ahí Por la recompensa de que están ahí trabajando fuerte Ahí está el chamo también ¿Qué encontraron? ¿Una gallina ciega? No, un... Una lombriz ¿Qué va? ¿Qué nos tiraron? Por ahí Ven a recibir su fresco muchis Ya lo fresco Vení, si pocho Pocho Claro que le sacaron una vacilita que se le fue ahí del agua pura Y voy No importa, vení, pues yo traigo fresco Ay Dios, y vos Papá Papá ¿Quién hay más lindos? ¿Quién la dice en ese momento? Camila Ah ¿Por qué guapa? Sí Pues tenemos trabajado aquí a Marajo entonces A vos, a vos, porque está Camila y está... Alexander Ay, cambié de tema y a ver ¿Usted no le gusta que ligamos la gata? ¿A quién? Pues no sé cómo le dicen ¿La gata? No No, no sabía Si así le decían No le gusta que le digan así, ¿no? Dale Cuéntala Dani Pero así le gusta que le digan así No, lo que pasa es que si ya era volviendo así, pues quizás que... Y se aguanta Tenemos un actor de televisión Este ya no reconoció Un actor de televisión Le presentamos a Albertano Gracias, mamita Y tu peine Dejo el peine Gracias, mamá Bueno, muchas, muchas gracias Si ustedes pueden ver O tal vez más tarde le enfoca a Daniela Nosotros vamos avanzando poquito a poquito Ya este trazo ya casi va a estar Solo es que hay que emparejar Y este empezando lo estamos Y después el último allá, ¿verdad? Allá también ya le cuadramos prácticamente Realmente que solo nos falta un cuadro nada más Ajá Solo para alinearlo, ¿verdad? Después hay que darle la profundidad Más o menos... Creo que tal vez como dos hiladas de los que van a hundir Ajá Más la altura como cuatro hiladas De tres hiladas creo que va a caer en el alto, ¿verdad? Según este... Eric Dice que de aquí va a ir a un metro, ¿verdad? De profundidad A un metro de aquí del hilo Entonces... ¿Cuánto mide el bloc? Veinte Entonces serían tres blocos Ajá Veinte, setenta... Seventa más Ya cuatro No, cuarenta mil en loco A la nena Ochenta Casi tres blocos Porque si es a un metro El metro tiene cien Cada metro cuarenta Y la altura si va a ser de aquí del hilo para arriba de la altura de... ¿Quién huele mucho a la Ivonne? ¿A perfume? No Ah, la Kenia Ah, la Kenia Ah, la Kenia Jejejejeje ¿Pero qué crees? Pasa que va a ver a su abuelita, la Ulvalanga ah y bien guapa va eh se mandaron a hacer un mandado a dejar eso al local y como ahorita que te lleva fresco se vino a tomar antes de iniciar su recorrido vino a tomar fresco a la Kenia se va con la niña porque lleva con su maleta yo ahorita le estaba diciendo a Alfonso que allá al abrir la calle no tiene que haber ventana ¿por qué? pregúntese por qué el que el Luis Mocho dice que se van a escapar tus hijos cuando no tengan novio no hombre ya no hay que pensar en él no porque él va a estar sentado allá en una silla con una escopeta no yo lo que le dije fue de que no voy a poner bien pero vamos a poner este balcón les dije hoy bien soldado una ventana porque aquí hay mucho calor pero las ventanas van a ser para acá para el lado dentro del sitio a ver pues también te van a poner dos aquí y dos aquí dice o tres allá y dos aquí lo que dice que no pongan allá es porque aquí está enfrente y yo veo y si quédese ya no estamos dando tiempo no hombre es que por seguridad si es mejor que estén a este lado las ventanas ajá porque allá al lado fuera del lado de la calle prácticamente bueno a este lado no podría ser aunque esto pero ahí ya es decisión de ellos de ellos fíjate que la que era bien canchita era la la más cancha de todos es Ashley pero fíjate que últimamente se le enegre su pelito no sé por qué razón pero ella era bien canchita te acordaste ajá pues ojo porque tiene barba blanca porque tengo ganas porque ya está viejito ya está viejito mira aquí tengo un montón de caras te voy a decir chingas las canas no salen porque estén viejos ¿no? 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 yo te tengo como unas tres pero él también y la Jamie la Jamie también mi hermano tiene 21 años y su pelo tiene un montón de canas y él se lo pinta porque le dan vergüenza a las canas pero las canas son hereditarias no es de vejez no pues en mi parte que en mi familia casi la mayoría yo tengo mi hermano tengo mi hermano que tiene 19 años ella tiene canas pero mi mamá pues yo también tengo unas que otras canitas bueno nosotros ahí si alguien más tiene canas o no entonces nos cuentan ahí en los comentarios y nos vemos hasta la próxima vamos vamos tipo vamos vamos